¿Quién me dice qué derecho, qué derecho y con qué obligación escuchó? A ver, vamos, Jocelyn. Saben que tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a que nos respeten, pero también tenemos la obligación de ayudar en casa y cuidar el medio ambiente y también tenemos la obligación de respetar a los demás. Muy bien, gracias. Martín Armijo, ¿qué escuchó? Tenemos derecho a asistir a una escuela gratuita, pero también tenemos la obligación de hacer nuestras tareas de asistir a la escuela y nunca faltar. Muy bien, Sebastián. Una vez que el agua está caliente, ¿va a llegar qué? Ya, muy bien. Gracias, Evitas. Muy bien. A ver, Liam. Tenemos derecho a un nombre, un apellido y una nacionalidad. Ya, ¿y cuál es la obligación? La obligación es estudiar. Ya, bueno. Mateo Solórzano. Sí, tenemos derecho a descansar y ser felices, pero también tenemos que ayudar con las responsabilidades de la casa. Muy bien, Damaris. Tenemos derecho a la salud, pero también debemos cuidar nuestro cuerpo y mente. Ya, muy bien, Salomé. Derecho a hacer las tareas y ayudar en la casa. Ya, muy bien. Listo, mire. Ya, no es cierto. Entonces, mire, así como usted tiene derechos, usted tiene muchas obligaciones también que cumplir. Sí, entonces usted también tiene muchas obligaciones y es lo que nos contaba este gatito, ¿no es cierto? Nos decía, así como usted tiene derecho a ciertas cosas, pero también es obligación. ¿Quién ayuda en la casa? Devanten la mano el que ayuda en la casa. Ya, por ahí algunos como que no tanto no le alzo, dice, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién ayuda a cuidar el medio ambiente? Listo. ¿Quién respeta a los demás? Ya, eso. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Quién bota la basura en su lugar? Ya, muy bien. ¿Quién se bañó hoy? Ay, sí, ¿por qué no le alzo? Ay, ya, muy bien. Listo, guaguas. Veo que sí trabajan, sí están pilas, sí están atentos. Entonces, ahora sí en nuestro cuadernito de sociales va a poner como título, va a poner como título obligaciones, porque ya la semana anterior copiamos acerca de los derechos. En cambio, ahora vamos a copiar acerca de las obligaciones, algunas de las obligaciones que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a poner como título, va a ir trabajando conmigo, va a ir trabajando conmigo, sí, va a trabajar conmigo. ¿Por qué no le has que ponerle título? Vamos a poner obligaciones de los niños y niñas. O sea, una pregunta. Dime. ¿Hay que poner vertical o es horizontal? En forma normal puede hacerlo, sí, no hace falta en forma libretita eso. En forma normal. ¿Ya? Vamos a poner como título, obligaciones de los niños y niñas. Ya vaya rapidito, pero no desactiven la cámara, solamente vaya. ¿Ya? Entonces, ponga ahí, obligaciones de los niños y niñas. ¿Ya? ¿Obligaciones de los niños y niñas? ¿Pueden decir que apaguen el micrófono, por favor? Ya le voy a revisar quién está con el micrófono activo. Emily García, tenga la bondad, ya le desactivo su micrófono, no me vuelva a activar, por favor, ¿ya? Listo. ¿Pueden decir que alguien está en clases de naturales y ese es su micrófono? Ya, no importa, eso es muy aparte, yo me estaba activado, estaba activado otro micrófono también, ¿ya? Sí, es que lo que pasa es que están en clases también. Listo, no hay problema, vamos a continuar. Entonces, si ya puso usted como título, obligaciones de los niños y niñas, entonces me ayuda leyendo, Jocelyn Ramos, ¿cuál es la primera que tenemos en la pantalla? Debo respetar a la nación. Muy bien, debe respetar a la nación. Tengo, Brittany Barahona, su micrófono, por favor, gracias. Listo, debe respetar a la nación. Sí, mi vida, vamos a ir copiando, por favor. Listo, ayúdeme, Damaris, la segunda, la número dos. Debo comer cosas sanas que me ayuden a crecer fuerte. Muy bien, debe comer cosas sanas. Recuerde que usted tenía derecho a una alimentación, pero es su obligación comer sano. ¿Quién come sano? A ver, eso sí les cuesta a algunos, ¿no es cierto? Por ahí a algunos no les gusta comer las verduras, ¿no es cierto? Los vegetales. Profe, yo tengo un primo que no come las ensaladas, las odia. Imagínense, ¿no es cierto? Y eso ayuda mucho para que usted vaya creciendo y se vaya desarrollando. Muy bien, gracias. Ayúdeme, Justin Llanes, leyendo la tercera, ¿qué nos dice? Debo asistir a la escuela y hacer mi tarea. Muy bien, mire su obligación. Así como tenía derecho a la educación, pero en cambio ahora tiene el derecho de asistir a la escuela, en este caso de conectarse a las clases y de realizar sus tareas y sus actividades. Esa es su obligación, ¿sí? Es su obligación. Muy bien, ayude a mi Israel. ¿Qué nos dice el cuarto? Debo ayudar en la casa en tareas, correspondan a mi edad y no pongan en peligro mi salud. Muy bien, mire, esto de ayudar en casa, pero deben ser en actividades aptas para su edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tener la cama, el de lavar el plato, el de alzar el plato cuando acaba de comer, ¿no es cierto? El de barrer, el de tener ordenado su cuarto. No crees, no eliste al techo. Ya, pero hay que tener cuidado porque no vaya a ser que se vaya a caer. Eso dice que deben ser tareas que no atenten con el peligro que usted, que no le vaya a pasar nada, ¿no es cierto? No veo que mi techo no es una terraza, es un, es un, es un, es un, es un, mi. ¿Un qué? Es un techo, ya es un techo. Mi techo, mi techo, para subir hay que meterse por una ventana. Bueno, hay que tener, hay que tener, hay que tener cuidado Martín, ¿sí? Listo. Entonces, mire, ¿sí? Eso es lo que le pide. Y además de eso decíamos, ¿no es cierto? ¿Cuál otra obligación nos falta de las que nos salió en el video? ¿Quién recuerda? ¿Qué nos falta? De que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Correcto, tiene el derecho de cuidar su cuerpo, esa la va a escribir como cinco, ¿sí? Tiene usted la obligación de cuidar su cuerpo. En las seis le va a poner, en cambio, cuidar el medio ambiente. Sí, cuidar el medio ambiente. Y las siete vamos a tener respetar a los demás. Dime mi vida. Entonces, la cuarta, debo que copiar todo de ahí hasta salud. Ajá, sí. Ya. Listo, les repito. Les repito las cuatro que tenemos y las tres más que vamos a aumentar, ¿ya? Mientras termina de copiar. La primera dice, debo respetar a la nación. La segunda dice, debo comer cosas sanas que me ayuden a crecer fuerte, ¿sí? Cosas sanas que me ayuden a crecer fuerte. Debo asistir a la escuela y hacer mis tareas. Debo asistir a la escuela y hacer las tareas. Debo ayudar en casa en las tareas que corresponden a mi edad y no pongo en peligro mi salud. La quinta decíamos, ¿sí? La quinta decíamos que usted debe cuidar su cuerpo. Debe cuidar su cuerpo. ¿Sí? Esa es una obligación que usted tiene de cuidar su cuerpo. Recuerde que el cuerpo es solamente suyo. La quinta decíamos que usted debe cuidar su cuerpo. La quinta decíamos que usted debe cuidar su cuerpo. ¿Cómo puede repetir otra vez, por favor? La cinco debe cuidar su cuerpo. ¿Sí? La cinco debe cuidar su cuerpo. La seis ponemos, debo cuidar el medio ambiente. La seis debo poner, debe cuidar el medio ambiente. Debo cuidar el medio ambiente. Y la siete, vamos a poner, debo respetar a los demás. ¿Qué era la cinco? Cuidar su cuerpo. Debo respetar a los demás. Ahí están incluidos sus padres, ¿no? Es una obligación suya también respetar a los padres. ¿Sí? Por eso dice, debo respetar a los demás. ¿Sí? Entonces, tenemos siete obligaciones básicas que usted debe saber. ¿Por qué era la seis? Cuidar el medio ambiente. Eso, reemplazados. Estamos siendo reemplazados. Ya, cuidar el medio ambiente. Listo. Ahora, que usted ya tiene sus siete obligaciones, ¿sí? Va a escoger una, la que más usted practique en la casa, en su vida, la que más usted hace. Y va a hacer un dibujo. ¿Por qué era la siete? Respetar a los demás. Y va a hacer un dibujo. Va a hacer un dibujo. Escoja una. Le pone solo el número del que va a dibujar y dibuja. Por ejemplo, voy a dibujar la número dos. Pongo el número dos y hago el dibujo de lo que representa la número dos. ¿Sí? Pongo la número cuatro o dibujo lo que representa la número cuatro. Vamos. Haga un dibujo de cualquiera de las obligaciones que usted desee dibujar. ¿Ya? ¿Ya? Empiece a dibujar. ¿Qué pasa con la compu? ¿Qué pasa con la compu? La compu del... ¿Ya me voy mirando? Apague su micrófono. ¿Ya? Listo, voy viendo, vaya, voy viendo que va dibujando y voy preguntando, por ejemplo. A lo meto, apaga el tuyo. Martín, por favor, no interrumpa, sí. Tenga la bondad, ¿ya? Por favor, usted tome en cuenta las recomendaciones que se le ha pedido, ¿sí? No active el micrófono, mucho menos para pedir a otro compañero cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que vaya a preguntar, simplemente me activa para preguntarme a mí, por favor. Tenga la bondad, ¿sí? Hay que aprendernos hasta a recibir las órdenes que se le da, por favor. ¿Sí? Listo, entonces voy a ir preguntando, por ejemplo, Adonis, ¿qué obligación escogió usted? Sobre todo en barcos y gritos. No tirará basura. Ya, muy bien, gracias. Matías Vinuesa ya me indica por ahí. ¿Qué escogió Matías Vinuesa? Deber cosas sanas. Ya, muy bien. Diana, ¿qué obligación escogió usted? Debo comer cosas sanas. Ya, bueno, debe comer cosas sanas, dice Diana. Damaris, ¿cuál escogió usted? El de cuidar mi cuerpo. Ya, muy bien. Jocelyn. Debería hacer las tareas. Ya, muy bien. Bien, Sebastián, ¿cuál escogió usted? Ya, muy bien. A ver, más duro. Ya. Listo. Ya, ahora haga el dibujito. Vamos, ya les puesto para que me indique su dibujito. Muy bien, mis evitas. María José. Ya, Mateo Solórzano. Ya, muy bien. Bien. Yed. ¿Cuál escogió? Activa tu micrófono. Yed. ¿Cuál escogiste? ¿Qué obligación escogiste para dibujar? Debo respetar la nación. Muy bien. Matías Vinuesa, ¿cuál escogió usted? Comer cosas sanas. Muy bien. Astudillo, ¿qué escogiste? Quítate el fondo de pantalla que tiene Sebastián Astudillo, por favor. Sí. Quítese del fondo eso, normalito. Y ya dígame, ¿qué escogió usted? Antes, en el siglo XVIII y XIX. Quítate el fondo de pantalla que tiene Sebastián Astudillo, por favor. Ya, muy bien, Araceli. ¿Qué? Ya tienes que hacer conmigo. Bueno. Llego conversando. Ya, muy bien. Emily García. ¿Usted cree que un tren ahora actual... Cuidar mi cuerpo. Muy bien. Salomé. Ya, pues, tiene el derecho de hacer las tareas. Ya. Muy bien. Maite. Maite. Vamos a responder la pregunta. ¿Quién inventó la máquina de vacío? Vamos a ver quién fue el famoso de nosotros. Maite. ¿Qué, Maite, profe? Maite, sí, buen día. Vamos, a ver. Ya, podemos destacar los... A ver, ahorita me sale... Espérenme un ratito. Marisela, ¿quién es? Marisela, ¿quién ingresó? Profesor y yo, sino que se me salió de la computadora. Ah, ya, hay que poner el nombre, mi amor, si no, no puedo dejarte ingresar. Ya. Listo. Listo, vamos a seguir. A ver. Me quedé en Maite Sigüencia. A ver, ¿cuál era Maite? ¿Cuál era Maite? Maite. Bueno, Aarón, ¿qué puso Aarón? ¿Cuál está dibujando Aarón? La de cuidar mi cuerpo. Ya, Brittany Barahona, póngase bien, por favor. Gracias, muy bien. Mateo Vela. Cuidar el medio ambiente. Ya. Muy bien, listo. ¿Quién me faltó? ¿Quién a quién me lo pregunté? Ya, Lía, ya me indica por ahí. Muy bien. ¿Qué dibujó Lía? Cuidar el cuerpo. Ya, muy bien, listo. Mire, me voy a salir ya del compartir de pantalla. Veo que la mayoría ya están. A ver, alcen los que ya terminaron para mirar, por favor. Alce, alce, alce. Eso, muy bien, álcelo, álcelo. Ya, eso. Muy bien, ya miro acá. Eso, el resto vamos terminando. Este trabajo que acaba de hacer el día de hoy le sube a la semana 13 al portafolio suyo. Esta no me tiene que enviar, ¿sí? Le sube directo al portafolio en la semana 13. Yo le voy registrando ahorita y ya puede irse saliendo de la sala. Y me voy quedando con los que todavía no. Téngalo alzado y yo les voy nombrando, ¿ya? Con eso damos por terminado lo que son las obligaciones que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, tengo aquí a mi Maldonado. Gracias. Sí, tengo Diana, Matías Vinuesa, Adonis, Lía, Salomé, Valencia, Maite Pavón, Arón Cañar, Damaris, Sebastián Cadena. También ya me está acá su dibujito. Muy bien, ¿sí? Israel también ya me alza para indicarme. Muy bien, yo ya les voy anotando y registrando con su asistencia. Sebastián Astudillo, Jocelyn Ramos. Jocelyn Ramos, yo ya le voy registrando su asistencia. ¿Sí? Listo, vamos al resto que les falte. Ya, Justin Llanes también ya me indica. Muy bien, gracias. Eso, muy bien. Martín Armijos también ya, muy bien. Sander también ya me indica. Sander, gracias. Yo me pido segundo. ¿Pero primero? ¿Pero primero? Ya, Jocelyn Ramos también. Muy bien, gracias. Yo primero. Eso, vamos los que me faltan todavía. Yo voy registrando ahí con su asistencia, ¿sí? Emily, ya terminó. Ya, profesor. Entonces, alza para irle registrando, porque si no, no los puedo registrar. ¿Ya? Eso, muy bien. Ya, Emily, gracias. Muy bien. Eso, Mateo, muy bien. Mateo Solorza, no, gracias. Ya le tengo registrando. No sé, ya los que terminaron podemos ya salirnos. Sí, mi amor, sí. Ajá, a los que ya les registré ya. Ya, me quedo solamente con los que faltan todavía para anotarles. ¿Sí? Eso, muy bien. Listo. Chao, Sebastián. Chao, profesor. Ya, chao, chao. Chao, bien. Ya, muy bien. Eso, listo. Vamos con los que nos faltan todavía. Que me indique, por favor. Ya, Mateo Vela, gracias. Eso, muy bien. Ya, mis cebitas, está terminado. Gracias. Ya, Maite, hay que pintar. Chao, mis cebitas. Cuídate. María José también. Gracias. Hay que pintar, Maite. Luego le pinta, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias. Listo, muy bien. Ya, muy bien, Jay. Ya, muy bien, Jay. Gracias. Chao, profesor. Chao, mi vida. Chao. Ya, Maite, ya también ya terminó. Solo le faltaba pintar. Y me falta Britanny Barón. Eso, muy bien. Ya, alza Britanny. Me falta su trabajo. Registrale Britanny Barón. ¿Qué le falta a mi vida? Ya, eso, Maite. Gracias. Ya, listo. Solamente le pintan, ¿no? Le terminas de pintar. Listo, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.